La segunda curva A una invitación que hemos recibido Estamos haciendo el recorrido nosotros en este momento Con el director de desarrollo humano Juntamente el ingeniero Raúl Taborga Hemos visto el trabajo que viene realizando nuestra máquina municipal Donde van a ingresar los coches el día domingo Se está trabajando, se está orientando también A la gente que tiene que ver quién se ha ayudado para evitar cualquier accidente Creo que esa es una contraparte que pone el gobierno municipal En esta competencia que se está realizando Durante el día domingo de la integración del oriente Bueno, el objetivo de la integración del oriente Es aperturar los caminos Integrar las comunidades Y creo que uno de los sectores eso es lo que se viene haciendo Entonces ya bajo una coordinación del alcalde municipal Y con todo el equipo técnico que hoy está trabajando Viendo que no pase ningún accidente Creo que se está llevando adelante Así que creo que solamente tener mucho cuidado Recuperar a la gente y esperarlo como corresponde a un serio domingo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.